Un primer elemento que me llama la atención es la afirmación realizada por nuestro expositor respecto de la necesidad de elaborar una ley de organizaciones políticas, pero como proceso y con participación abierta. Esa no solamente es una sugerencia, sino que es algo que está en la propia Constitución Política del Estado y que además, por si algunos legisladores no les informaron a sus pares, tiene mecanismos específicos de regulación legislativa. Por ejemplo, los mecanismos de formular encuentros territoriales, foros ciudadanos, además de las audiencias públicas, para garantizar que este tipo de proyectos de ley tenga una garantía de participación. Hay un reglamento de participación y de liberación ciudadana en la Asamblea Legislativa Plurinacional formal que se puede utilizar para este fin. El otro elemento que me parece fundamental es vincular la necesidad de un proyecto de ley de organizaciones políticas con una reforma integral. Porque hay asuntos que, Fernando lo decía, tienen que ver, por ejemplo, con el funcionamiento de la Asamblea Legislativa, que no puede estar al margen de la discusión de ley de organizaciones políticas. Por una sencilla razón, porque ambas se vinculan con las distintas propuestas para repensar la representación. Y mucho más si es que de pronto debemos discutir luego de los resultados del censo cosas tan específicas pero vitales como la conversión de votos en escaneos. Después del censo vamos a obligarnos a discutir nuevamente la ley del régimen electoral. Entonces, a esas sugerencias, más lo que existe en términos institucionales, habría que sumar el insumo de este tipo de discusiones respecto de una forma integral de repensar la representación. Combinando estas leyes, estas propuestas de ley de organizaciones políticas con otras que nos permitan inaugurar las nuevas instituciones en democracia. Gracias.